El ministro del interior, Carlos Morán, principal responsable de la seguridad en el país, inició el año con la entrega de herramientas para que los vecinos se sientan más resguardados. Las preguntas de los periodistas sirvieron para que incorporen en su agenda un importante tema sobre seguridad que no fue resuelto el año pasado. Atentos con la crónica de nuestro video reportero, Pablo Ramos. Esta camioneta equipada con barra de luces LED, sirena electrónica y con equipos de GPS es una de las cinco que entregó el ministro del interior, Carlos Morán, para reforzar el patrullaje en ventanilla. Desde muy temprano, los integrantes de las juntas vecinales animaban el ambiente. Las escoltas de la Policía Nacional se formaban en los alrededores de la plaza cívica del distrito de Ventanilla. Llega el ministro Carlos Morán junto al alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro, el comandante general de la Policía Nacional, José Luis Lavalle, y el jefe de la región policial Callao, General Juan Oliveira. Vemos cristalizado que su compromiso dado en esta misma plaza, hace dos meses exactamente, hoy se cumplen con la entrega de las unidades móviles que servirán para trabajar en conjunto en favor de la seguridad ciudadana de todos nuestros vecinos de Ventanilla. A su turno, el ministro del interior dijo... Un hombre vale por su palabra, no por los papeles firmados. Y acá dijimos, vamos a apoyar a Ventanilla prioritariamente. De los vehículos alquilados por el sistema renting que tenemos en la Policía Nacional, 130 están yendo a la región Callao. Y de esa cantidad, 26 autos y 5 camionetas van a ser exclusivamente para Ventanilla. Al concluir la ceremonia, el titular del interior junto al alcalde atendían a la prensa. El ministro fue enérgico cuando se refirió al suboficial Alan Ramos Quispe, quien ebrio atropelló a 5 personas en San Juan del Urigancho. La policía debe estar fuera de la instrucción, pero nosotros somos un Estado de Derecho donde hay un procedimiento, un debido proceso, pero está detenido. Esperemos que la Fiscalía esté tramitando la inmediata presión preventiva y eso se va a dar porque sirve en flagrancia. A todos los malos elementos de la policía están notificados que sus horas están contadas. Sus horas están contadas porque ya hemos terminado de definificar el decreto de urgencia para que sea aprobada en el Consejo de Ministros y puedan ser separados y tomar los elementos que tienen antecedentes policiales. También dijo que en el 2009 se invirtieron con responsabilidad una cifra récord de 850 millones de soles en obras de su cartera. A todo esto, antes de iniciar la rueda de prensa, una vecina del distrito tenía un pedido. La gente de Oprendo también necesita el apoyo de ustedes. Demasiado robo. Desde allá la robó a mi caso. No se preocupe, señora. Justamente tenía una pregunta por la cual hace semanas venía buscando al ministro. El año pasado se inició una gran campaña que es celular robado, celular bloqueado. Lamentablemente esta no terminó funcionando a su totalidad. Sí, pero el ministerio en convenio con Ciptel afirmó un convenio para bloquear los números denunciados como robados, los celulares como denunciados, para trabajar. Hemos alrededor de más de dos millones y medio de celulares bloqueados con Ciptel en un año. Los delincuentes los están desbloqueando de manera inmediata también. Sí, pero nosotros tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos. Estamos avanzando. Volviendo al tema de las camionetas. Estas cuentan con un sistema de telemetría cuya plataforma es compatible con cualquier dispositivo móvil. Y de esta forma culmina la entrega de cinco camionetas en favor de la seguridad ciudadana del distrito de Ventanilla. Un aporte fundamental para los vecinos de este importante distrito de nuestra capital. Pablo Ramos en primer plano.